Padres de familia que tienen la necesidad de salir a trabajar deben reforzar los cuidados hacia sus hijos menores y no dejarlos solos durante las vacaciones de verano ante el inminente riesgo de accidentes que se suscitan en el hogar. Así lo recomendó el director de bomberos, rescate, emergencias médicas y desastres de Otompe Blanco, Rodolfo Camaltuz. En época normal son al menos 10 incidentes en domicilios que se reportan por semana, donde los afectados resultan ser menores de edad. Abundó que en temporada de vacaciones es cuando los infantes permanecen más tiempo en los hogares. Las estadísticas de incidentes se incrementan hasta en un 150%, pasando de 10 hasta 25 por semana. Por ello, pidió a los padres y madres de familia trabajadores tratar de dejar a sus hijos menores de edad bajo el cuidado de un adulto en estas vacaciones. O en su defecto, extremar las medidas de preocupación cerrando las llaves de gas, cubriendo registros, contactos y desconectando aquellos aparatos eléctricos que no estén en funcionamiento. Entonces, ahí sí hacemos la recomendación, que sean un poco más cuidadosos con ese tema. Y sí, dejarlos con un adulto es lo más recomendable. Evitar, como hemos mencionado en reiteradas ocasiones, dejar el tanque de gas abierto, dejar algún aparato conectado que no requiera algún suministro de energía de manera constante como un refrigerador. Sí es el extremar esas precauciones y no dejar nada que pueda ocasionar algún tipo de incendio a la mano de los pequeños. Aseguró que durante las vacaciones aumentan los reportes por quemaduras, descargas eléctricas, golpes por caída y hasta mordeduras de mascotas. Son los casos más comunes que motivan las llamadas para atender emergencias donde están involucrados menores de edad.